¡Sí! Tu alecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está No olvidarás mis querés Alga bomba que los querés Si no has de volverme a amar En un acción a mi vida Encontré yo una cantina muy coqueta y sin volar Usa las trenchas conectadas Y las ojeras moradas Y las uñas de dolor Tu alecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está No olvidarás mis querés Y al cabo pa' que los querés Si no has de volverme a amar Era una ciudad divina Encontré a una cantina muy coqueta y sin volar Usa las trenchas conectadas Y las ojeras moradas Y las uñas de dolor